Lionel Messi iguala al rey Pelé. El astro argentino alcanzó el sábado un récord de la leyenda del fútbol al anotar su gol número 643 con el Barcelona. Desde hace casi medio siglo, Pelé tenía la marca histórica de la mayor cantidad de anotaciones con un mismo club, el Santos de Brasil. Messi llegó a su gol 643 con el Barça al marcar ante el Valencia en la partido que terminó en empate a dos. La pulga suma así una marca más en su lista de récords y de paso, aviva el debate sobre si el de Rosario supera en la historia del fútbol a gigantes como Pelé o el recientemente fallecido Diego Maradona. Como tú, sé lo que es el amor de vestir la misma camiseta cada día. Como tú, sé que no hay nada mejor que un lugar en el que te sientes en casa. Felicidades por tu récord histórico, Lionel. Fueron las palabras que Pelé dedicó el sábado en Instagram Messi. El argentino es, de lejos, el mejor goleador en la historia del Barça y el máximo anotador en la historia de la Liga con 450 goles. Messi también atesora seis balones de oro y seis botas de oro al mejor artillero de las ligas europeas. Su palmarés individual es insuperable y colectivamente solo le falta la consagración con un título grande con la selección argentina. Pero con 71 goles, Messi es también el máximo anotador histórico de la albiceleste.